Perdí a mi mamá y perdí a mi hermano mayor. Han pasado 18 años desde aquel fatídico 13 de enero del 2001. Y para María de los Ángeles, Córdoba, esos momentos son imborrables en su memoria. Yo aquí estoy en el lugar donde estaba mi casita. Aquí vivía yo, en este lote donde usted me está haciendo la entrevista. Aquí vivía. Aún llora como si fuese ayer a sus familiares fallecidos durante el terremoto que sepultó la colonia Las Colinas en Santa Tecla. Con dolor siempre, porque es triste. A nadie se le desea ese... Como murieron ellos, enterrados vivos. Y lo que pasó, como pasó, fue doloroso, fue terrible. Como ella, varios familiares de los fallecidos en el terremoto del 2001 llegaron este domingo a Las Colinas para participar en la misa en memoria de las víctimas. El cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió que se terminen de entregar las propiedades en la zona a las personas que sobrevivieron a la tragedia. En 2016 se autorizó a JUTECMA la devolución de 134 lotes a las familias afectadas. Este grado ha sido prolongado dos veces y está vigente actualmente. De estas cientos de integrados familias, se está concretando el proceso para 90. Vamos caminando. Hay cosas menos buenas. Y es que no tenemos el mantenimiento de las obras de mitigación en la cordillera. Y también hay bastante problema de inseguridad en esta zona desde hace algún tiempo. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Davison, también asistió a la misa y se comprometió con los residentes a presionar al Ministerio de Medio Ambiente por medio de la Asamblea Legislativa para que les liberen el terreno que falta para poder entregarlo a las familias afectadas. El Boulevard Sur, como se le conoce, hacia nuestras espaldas, es el sur. Y aquí el Ministerio de Medio Ambiente no lo ha liberado. Y mientras no lo libera el Ministerio de Medio Ambiente, OPAMS no lo puede liberar ni autorizar. Y eso ya solo los diputados lo pueden lograr a través de un decreto. A la Eucaristía, en memoria de las víctimas de la tragedia del 13 de enero del 2001, asistieron además de los diputados de la Asamblea Legislativa, funcionarios del gobierno y miembros del Consejo Municipal de Santa Tecla. Informó para la prensagrafica.com, Héctor Burgos. Amén, 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 amén.